Te espero al final de la Nelly, ahí, donde parece que todo termina. Te espero al final de la vuelta, donde el Ñireko se ilumina. Y un poco más allá, cuando nace la montaña, en los barrios los trineos se despliegan con hazañas. En el alto, bien, bien alto, casi tocando el cielo. Y lejos, bien, bien lejos del centro, es ahí donde está el mejor punto de encuentro. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!